Nosotros vamos a nuestro país hermano, respetamos su frontera, por lo tanto la carrera armamentista no va con nosotros, los chilenos. A pesar que nos acabamos de comprar 8 inofensivos aviones de guerra F-16 tipo C, Block 52, con 38 misiles nucleares en cada ala, tierra, aire, tierra. Es decir, Santiago, aire, lima, pum. Pero es una pequeña broma, pum. Y estos aviones han sido colocados estrategicamente en nuestras bases de Iquique y Antofagasta. Los hemos puesto ahí para protegernos de un país invasor, porque nadie va a tocar un centímetro de nuestras tierras, Chile, Perú y Bolivia. Como dijo, como dijo Martañán, uno para todo y todo para Chile. Sin embargo, deseo aclarar que se siguen las conversaciones de Don Macos entre nuestro ministro de defensa, peruano Alan Jirafale Wagner, y nuestro ministro de defensa, José Goñi. Que se reunirán en Lima en el mes de octubre, en busca de la paz. Y escogimos a los chilenos este mes, porque dicen que los peruanos en octubre es el mes de los pilafos. Pero nosotros los chilenos, los chilenos, es muy importante la reunión del dos más dos, porque nosotros los chilenos sumamos de a dos. Ya sumamos a Tarapaca y a Arica, o nos falta sumar a Talma y a la Pinta. ¡Qué buena, te gustó! Es decir, que está todo el tema del armamentismo. Siempre lo mismo. Y está, bueno, sobre todo ahora, muy candente si uno hace este recuerdo, y la visita de la presidenta, porque se está en la etapa final de los alegatos respecto a lo que está pidiendo Perú para modificar el límite marítimo con Chile. Y eso está, así, cuquito, en la Corte Internacional de Justicia al año. Entonces, también se da en un contexto, ¿no es verdad?, de una relación... No, se tiene que sacar el tema por día. Le tengo una solución. A ti, que estás en la casa, a todos los que quieren bajar un poquito de peso para que no nos digan chanchile, ni ninguna cosa, porque los hombres, de repente...